Hola. Buenas tardes. Pero son las 8. Hola. ¿Qué está pasando? Te escucho mal. ¿Cómo? ¿Con eco? Sí. ¿Qué? So. Te escucho. Uy, abrí el forno, le di un click nada más. ¿Lo cochó? Puta, ya se fue de nuevo, ya. Ay, ay. ¿Qué pasa? Vienes sensible. Dos semanas y ya no aguantas nada. Tráiganle una falda a la niña. De hecho, cumplo 12 meses. A la verga, 12 meses. A la mierda, yo ni suscrito estoy. Ya te lo hablé a Sego. Sego está jugando Fortnite solo. No sé siquiera o está esperando porque él tiene eventos y cositas. ¿Hola? ¿Hola? No, otra vez no. Voy a invitar a la Sego en el juego a ver si me contesta. ¿Dónde está Sego? Ah, no, no tengo. Ah, aquí está. Voy a hablarle. Invitar al grupo.